Hola amigos de OLED Óptico, acompáñenme a ver cómo estas gafas de la marca Oakley fotocromáticas cambian de color con la luz solar. Como lo pudiste apreciar al principio las gafas eran totalmente transparentes, pero poco a poco, mientras va teniendo contacto con los rayos solares, su color cambia. Este tipo de lentes te ayudan a reducir la fatiga en la vista y a evitar cataratas, ya que logra bloquear hasta el 100% de los rayos UV.